, Bueno, buenas noches. Cuando expuesta a la tónica jornada un hermoso torneo, se llevó a un partido final que se va a decir quien es el campeón encargado de la cultura va a ser Adrián Garzules y al final ha creado dominio de la provincia de Buenos Aires al B también lo canta y a la carrera embarcada a el final y la señora gentlemen respeto a los cslogan encargado de silencio que se respetan los ejemplos de los abogadoss vale, que se respeten Si usted quiere que la decisión se va a dar un plato, y bueno, que la defensa.